Diversos puntos de interés para algunas cosas que suceden en Concepción del Uruguay que son injerencia del gobierno provincial y otras gestionadas por el gobierno provincial ante el gobierno nacional. Delineamos todos esos puntos desde las obras nacionales en Concepción del Uruguay, las obras provinciales, las que son en conjunto, y algunas que necesitamos colaboración del gobierno provincial para hacer para los uruguayenses. Avanzamos en algunas concretas, la ampliación de la red de gas, le pedí por favor que pueda incluir en el presupuesto del año que viene la ampliación de nuestro hospital, me parece que en este momento hablar de salud es determinante, así que él lo va a considerar. Y muchos otros temas que hacen a todas las necesidades de los uruguayenses, agua, cloaca y demás. Le pedimos retomar la obra de la defensa, él nos comenta que el primero de agosto la obra comenzaría porque se actualizaron las redeterminaciones que se pedía por parte de la empresa, continuar con una hipotética tercera parte del plan de agua, continuar con la ex-central Caseros, que es un centro cultural, con la comisaría cuarta y empezar a analizar la comisaría quinta. Sumado a un proyecto nacional que se financia con el programa ProArsa de cloaca y aguas por un sector de la ciudad grande como es el noroeste. ¡Gracias!